Una de mis promesas de campaña fue velar por ti, por una persona con discapacidad. Aún existe una brecha con las personas con discapacidad, y esto se refleja en las obras que no contemplan accesos inclusivos y o que no contemplan el mantenimiento de las obras en favor de las personas con discapacidad. Ante ello, la congresista Vivian Olivos plantea una iniciativa legislativa. Ley que autoriza que los gobiernos locales, regionales, puedan destinar el 0.5% de su presupuesto institucional en la ejecución del mantenimiento o reparación de las obras para una efectiva y una eficiente accesibilidad de las personas con discapacidad a la infraestructura urbana en las ciudades. Con ello, ustedes van a poder desplazarse con comodidad por un distrito, por tus ciudades. Hay un presupuesto destinado para que puedan ejecutarse esas obras, para que puedan haber rampas, para que puedan haber caminos accesibles para las personas con discapacidad. Con dicho proyecto de ley, se evitarían los debates presupuestales de cada año, se mitigará la burocracia y se lograrán mejores accesos arquitectónicos, siendo así un hecho que muchas veces ha quedado en tantas propuestas electorales. Siempre utilizamos a las personas con discapacidad solo para una campaña y cuando vienen aquí al poder, se olvidan. No es mi caso. Por ello, pueden contar conmigo y este proyecto de ley es pensando en ustedes y para ustedes. Este proyecto de ley se llegó a sociabilizar con el gobierno regional de Lima, mediante el oficio 402. La acción y atención continúa dando cumplimiento con la promesa de legislar en favor de las personas en vulnerabilidad. En el trajinar de mi trabajo legislativo, he podido visitar diferentes Omapets. Por ello, he recogido la necesidad de ustedes y hoy es un proyecto de mi autoría. Queremos una igualdad de oportunidades para todos, pero sin discriminación.